Muy buenas tardes, voy a probar la cerveza Obispado, el estilo es Kohl's y la producen en Sierra Madre Brobing Company. Bueno, la historia de la cerveza Kohl's se reduce a finales del siglo XIX en la ciudad de Colonia, Alemania, donde la crearon para combatir la creciente invasión de cervezas, lagers pálidas como la Pizner. Y bueno, se considera una especie de cerveza híbrida porque se fermenta a temperatura alta, es una cerveza Ale de 15 a 20 grados, pero se madura a temperaturas bajas como si fuera una lager, lo que le confiere atributos de lager, por ejemplo, limpia, refrescante, cristalina, pero a la vez rica como una Ale. Y bueno, esta tiene 4.9 grados de alcohol y pues se la sirve en drap. En la apariencia, pues tiene un color creo que ámbar válido, cristalina, con una intensa actividad carbónica. La cabeza de espuma ya se disipó, quedaban algunas rebabas sobre la superficie. El aroma es dulce, frutal, quizás floral, huele rico. Pues es una colch con un amargor muy amigable. Muy dulce, tiene maltosa, tiene vestigios de florales, frutales, pero más que nada destacan vestigios intensos a miel. Sí, es una cerveza muy dulce y con un buen dialecto, un amargor muy amigable. El final es, digo, el de otro gusto. Limpio, cuerpo. Cuerpo. Un cuerpo ligero, muy crujiente, muy refrescante y muy gasificado. Bastante fácil de tomar. Y a pesar de ser muy dulce, creo que no te empalaga. Y ahorita pues la voy a reseñar con la comida. Enseguida la voy a probar con unas costillas a la barbecue. Pues ya lo terminé. Estuvo bastante buena con las costillas, como la combinación de los sabores dulces de la cerveza y las costillas de barbecue. Pues lo hacía como que más, como que lo mejoraba. Aunque creo que no me gustaría con comidas picantes o saladas o mariscos. Es más que nada como para comidas dulces. Y le voy a dar un 7.7. Sí me gustó. Adiós. Esta reseña fue realizada en el Sierra Madre y Brobin de Plaza Morelos.